En mi caso, yo tengo esa visión de fusionar las tres cosas que más me gustan, el vino, el jazz, que es con lo que yo trabajo, y sobre todo, la comedia y el vino, porque el vino siempre ha estado de la mano del jazz. El gusto, el gusto de las doce. Y estamos de regreso al gusto de las doce con invitado especial y Aniel tiene el placer de presentar. Claro que sí, estamos aquí en presencia de unos invitados especiales, como bien dijiste, el señor Federico Ortiz, que es director del grupo Marea Alta, también está por aquí Melania Costa, que es la cantante de este grupo, también nos acompaña Gilberto Gómez, nuestro amigo de Aftertaste, y nuestro querido amigo y hermano JR. Y todos ellos están aquí, bueno, pues, porque se aproxima el evento Comedy Jazz and Wine en el Comedy Club, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que va a suceder ese día, conocer un poco más del grupo que nos trae Gilberto en el día de hoy, de todo un poco. Este segmento está, señores, gustoso. Bienvenidos, chicos. Gracias, gracias, contentísimo de estar acá y, bueno, de compartir escenario con Marea Alta. Así es. Vino y jazz, cepa y comedia. Exacto, vamos a conocer primero un poquito del grupo de Marea Alta, que es un grupo de jazz, me parece espectacular, porque aquí creo que no tenemos tanto, no es muy común en República Dominicana, o por lo menos en Santo Domingo, este tipo de agrupación, ¿cierto? Así es. Es así. El grupo Marea Alta es un grupo que, como usted bien dijo, es dedicado al jazz y también a la fusión de la música dominicana que tenemos, que es muy rica. Chévere. Y hacemos algunas fusiones con temas conocidos, internacionales, y con una cantante excelente que se llama Melanie, que está a mi lado aquí hoy, el privilegio de tenerla aquí y de compartir con ustedes también. Excelente. Entonces, el martes 23. Martes 23. Vamos a tener a Marea Alta junto con Gilberto, que va a estar hablando de vinos allá en el comedy. Y Tomás Comedy. Ay, Tomás, no es la mía. Tenemos una tripleta chulísima. Ese evento de verdad que va a llenar las expectativas. ¿Por qué? Porque tenemos jazz y vino. Eso es un maridaje perfecto, un maridaje musical. El vino me da ese mood, el vino me entra en esa musiquita, en ese ambiente. Y para romper también un poquito, entra Tomás Comedy con sus chistes únicos que todos conocemos. Así que, no, de verdad que no se lo pueden perder. Pero, Ben, de verdad que sí. La comunidad de jazzistas, se puede decir así, en la República Dominicana, tiene sus lugares específicos para ir a escuchar a Marea Alta y a otras instituciones, agrupaciones. En este caso, cuando le plantean, el que le plantea, mira, vamos a ir al comedy. ¿Cómo ustedes asocian jazz, comedy? Porque ya el vino, ¿qué? Bien, de vino, porque con eso es que va. O un traguito de romo bien, bien clasico. Claro. ¿Cómo ustedes asocian eso? Y dicen, bueno, sí, vamos a mezclarlo con jazz. Vamos a hacer entonces esta línea de jazz, pero por este rango. Mira, excelente pregunta. En mi caso, yo tengo esa visión de fusionar las tres cosas que más me gustan, el vino, el jazz, que es con lo que yo trabajo, y sobre todo, la comedia y el vino, porque el vino siempre ha estado de la mano del jazz. No sé si ustedes se dan cuenta que en todos los eventos de jazz, yo mismo he hecho dos eventos en Punta Cana, que estuve por allá más de 20 años, el Downtown Jazz Festival, los vinos eran parte integral de los conciertos de nosotros. Y entonces yo pienso que la comedia, que es algo que todos tenemos, los dominicanos somos comediantes todos. De hecho, en cualquier conversación siempre hay una parte o cosa, y yo pienso que esa fusión no es extraña. Quizás es la primera vez que en nuestro país la vamos a fusionar, y yo estoy sumamente contento por eso, porque cuando me lo dijo Edward y Tomás, dije, pero eso es excelente. De hecho, yo estoy trabajando con Melanie en el Barceló Santo Domingo, los miércoles, y ya fusionamos el vino con el jazz, pero nos faltaba ese toque de la comedia, que a mí me fascina. La comedia está, ¿eh? La comedia está backstage. Sí, porque en Estados Unidos, en Nueva York, los mismos, cuando tú vas a esas casas de jazz, los que hacen la presentación son relajados, o sea, mezclan eso, hacen esos chistes, chistes. Medio estando. Están medio estando como Tomás, vamos a ponerlo así, porque los chistes que ellos salen son como medio, medio black comedy. Humor negro. Exactamente. Y cae perfecto, y primera vez, y en el centro de la ciudad, básicamente, porque es la esquina donde todo el mundo prácticamente pasa. Eso es el centro de la ciudad. Exacto. Y realmente la comedia, los músicos casi todos somos comediantes, es decir, nos gusta interpretar la cosa de otra manera, y el jazz, como es improvisación, siempre estamos improvisando las cosas, y improvisamos las notas, pero las palabras para nosotros son interesantísimas, porque jugamos también con las palabras. Para nosotros es algo fascinante esa fusión. Esta pregunta es para los dos, para Melanie y para Alfredo. Federico. Federico, perdón. En el caso del vino y la música del jazz, y la cantante como eres tú de la agrupación, ustedes se toman su vinito para entonar, y para que el instrumento pueda tener mayor... La alcoolicera es la pregunta, la alcoolicera. La alcoolicera. Lo que pasa es que yo soy un hombre que me gusta el trago corto, pero continuo. Se fue con un par de uvas tu pregunta. Exacto. Entonces yo quiero saber si ustedes, mientras están tocando, antes de tocar, porque muchos cantantes apelan de que un traguito de coñac o de whisky. A calentar. En el caso del jazz, la cantante o los músicos también hacen lo mismo, quizás con el vino, diría en este caso. ¿Quién habló primero? Ay, 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 ya me ha hablado hoy casi. Bueno, realmente en mi caso, claro, eso varía con todos los cantantes, uno se da su traguito a veces, bien cortito, un chocito. Una cosita. Prácticamente para, verdad, calentar un poquito. En mi caso yo no soy de tomar un vinito, un vinito todo nítido, pero no acostumbro a tomar mientras canto. Ok. Gilberto, ¿cómo va a ser la dinámica esa noche? ¿Va a ser simultáneo? ¿Mientras ellos tocan tú vas explicando? ¿O tenemos un segmento primero de la cata, después van ellos, después va Tomás, para que la gente más o menos vaya teniendo una idea de qué va a encontrar en el comedy jazz and wine? Vamos a tener jazz prácticamente la noche entera. All night long. Sí. Ya sabes. Vamos a tener segmentos, va a ser también por segmentos, por tiempos. A Tomás le va a tocar una parte de la comedia. A mí me va a tocar dar tips y hablar sobre vino. Vamos a tener ahí una copa de vino de bienvenida para el que compre sus taquillas por tips.deo. Y también vamos a tener algo bien chévere que es, con Tomás, comedia y un poquito de vino vamos a hacer algo juntos. Ok. Pero Marea Alta va a estar presente ahí, full, full, full. Si tú sabes que el evento es sumamente interesante para la gente que no se adentra tanto en ambas cosas. Ok, para la comedia siempre la gente está dispuesta. Sí, claro. Pero tú sabes que el dominicano tiene algún tipo de resistencia a veces en temas que no se nos domina. Por ejemplo, el mundo del vino para mucha gente le apasiona, lo ve. ¿Cómo que esa gente sabe de eso? Pero tiene miedo como de entrarle. Claro. Lo propio ocurre con el jazz. Exacto. Así es. No, pero que el jazz eso es para gente inteligente. Sí, para gente fina. Para gente que le diga. Esa es la excusa. Entonces, en este evento se va a dar la característica de que vamos a tener esa mezcla y eso va, como quien dice, a romper con ese mito. ¿Verdad? Que la gente, ese miedo que la gente tiene. Porque pasa que muchos hombres, he visto que ahora la gente, hay gente que se está metiendo en el asunto del vino, pero no es porque bebe mucho vino. Hay gente que toma mucho alcohol así. Está impresionado. Está impresionado. Pero a la hora de sentarse con una nueva dama, en un sitio, entonces le dice, no, yo quiero vino. Entonces, él no sabe qué decir. Ella le dice, mira, pero ¿qué tú me recomiendas que yo me tome? Él dice que es en la inopia. Sí. Entonces, esa es una de miles de razones por las cuales usted debe asistir para aprender un poco de vino. Tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Hello. Se cayó. Se fue. Seguimos. Entonces, Gilbert, te vas a hacer eso. Siguiendo con lo que dice J. Mucha razón tiene J.R. Es cierto. Tiene mucha razón. Y hacer un evento que involucra el vino y el jazz. Yo sé que hay mucha gente que dice, yo no soy como de ahí. Exactamente. Ese es el término que se utiliza. Entonces, ahí viene el gancho al hígado, pan de la comedia. Exactamente. Eso es así. Y hay muchas personas, yo que soy educador, yo me considero un comunicador y educador en el mundo del vino. Hay muchas personas que no dominan el tema, pero su pareja o una muchachona lo pone en eso. Es cierto. Eso es así. Pero, Gilberto, ahí paso con Mare Alta. Tomando en cuenta esto, ¿qué es en el repertorio? Porque tú dices que la música jazz, pero también hay covers de jazz que pueden ser música jazz reconocida llevada al jazz. ¿Qué repertorio ustedes tienen para ese tipo de público para esa noche? Tomando en cuenta eso. Excelente pregunta, señores. No sé, pero hay que hacerle un aumento. Gracias, gracias, gracias. No, no, la está pegando. El chaje PT, el chaje PT, que lo tiene ahí en su sitio. La está pegando. Tiene que darle a la comisión. La pregunta clave para que este evento sea realmente potable. Nosotros, siempre se ha hablado de que el jazz es la música de los músicos. ¿Por qué? Porque quizá nada más nosotros lo entendemos, pero no. El jazz se presta precisamente para la improvisación con temas que son conocidos y hacer fusiones que sean casi como covers especiales de nosotros, al igual que lo han hecho otros grupos magníficamente, por ejemplo, Retro Jazz. Así es. Retro Jazz. Y muchísimos grupos más que hacen la música que todos conocemos, pero la hacen tan potable porque conocemos la música. Lo único que varía un poco es la rearmonización y la improvisación de los músicos que estamos presentes, ya sea el pianista, el bajista, el baterista y el saxofonista, que vamos a tener también un tenor excelente. Entonces, yo pienso que esa pregunta, nosotros invitamos a que vayan a ver este evento porque vamos a hacer música que todos conocemos, pero lo vamos a tocar de una manera diferente. Y va a ser bien potable, bien agradable para no entrar directamente a un jazz de tipo Blue Note, que es solamente swing, mucho swing, pero a veces no entendemos cuándo entró el solo, cuándo sale el solo. La gente va a entender cuándo cante. Es un poquito más comercial lo que vamos a escuchar esa noche. Muy comercial. Samerani va a tener un repertorio ese día que va a ser conocido por todos, interpretado a su manera y nosotros vamos a acompañarla. Hemos visto bandas de jazz incursionando en la bosa y el blues. Estamos más o menos en esa línea. En esa línea. Nosotros pensamos hacer algunos swing, el tipo clásico del jazz, que es el tss, 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 tss. Pero en esa nueva y música pop moderna, interpretada con un cover especial de una selección magistral que ha hecho Melanie de algunos temas que vamos a aplicarlo en el jazz comedy. Sí, sí, muy buen vino. Guau, eso me dejó loco. Sí, sí, sí. Porque tenían una especial de una licor, si tú compraba uno, te daban otro por 20 menos, pero está en 75. Son a 75. Sí, sí. Y de los cuentos, si han escuchado el cuento de que hay un get together y uno está a su puerta, lleva un vino. Y cuando él llega, le dije, ¿y el vino? Y dice, no, se fue. Gua, 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 gua. Bueno, entonces esa va a ser una noche espectacular. Hay que resaltar que en el comedy también se puede cenar, que tienen un menú delicioso. O sea, que usted puede, señores, el martes hacer su salidita con un grupo de amigos, con su pareja, con las solo chicas, o ir a celebrar un cumpleaños, cenan allá, aprenden de vino, escuchan buena música y la pasan súper bien con el humor de Tomás. Yo creo que es una noche completa y muy diferente, que necesitamos ese tipo de actividades en Santo Domingo, porque a veces tú andas buscando qué hacer y es siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hay un público que necesita eso. Y destacar que es el primer evento que se hace de este tipo y van a venir nuevas fechas ya agregadas en el comedy y todo lo demás. Antes de pasar a usted, Jota, a ella, que siempre he tenido la curiosidad de que sí es cierto que cantar jazz, las cantantes de jazz tienen diferencias a las cantantes normales. O sea, el tipo de cómo se canta o se interpreta el jazz. Sí, realmente es distinto. O sea, hay una diferencia de canto popular y canto lírico, claro, por técnicas que se usan al cantar. Pero el jazz tiene cierta complejidad, ya sea por el mismo estilo, por cambios de tonalidades, por la rapidez, la agilidad que se debe tener. Pero no solamente lo vamos a dejar en lo técnico, sino también la música se siente. No solamente voy a cantar, que tú vives lo que estás cantando. Melanie, ¿y tú siempre te fuiste, te inclinaste a la música así tipo jazz o te gusta cantar otros géneros? Canto otros géneros. Aquí me involucraron. Y me encantó ese involucre porque sí tenía mucho deseo de hacer jazz al público, no solo para mí. O sea, lo podía cantar, pero no delante del público. Entonces, aquí se ha dado la oportunidad y lo disfruto bastante. Qué bueno. Pero espérate, señor, hay que hablar del vino de hoy. No, eso viene de regreso. Al regreso, al regreso. Tengo rato tomándome este vinito aquí. No, vamos a beber vino. Ya se está acabando. Buenísimo. Está muy bueno, Gilberto. Está muy bueno. Pero en breve vamos a hablar sobre eso, de la cata de este vino que trae Gilberto. Recordar que este evento va a ser, Aniel, ¿cuándo, dónde, qué hora? No, el martes 23 a partir de las 8 de la noche es el evento Comedy Jazz & Wine. Una combinación perfecta, señores, donde vamos a disfrutar del grupo de Jazz Marea Alta, que lo tenemos aquí en vivo. También de los consejos de vino con nuestro amigo Gilberto Gómez de Aftertaste. Y, por supuesto, el humor del Comedy Club. El martes 23 de enero a partir de las 8 de la noche, Comedy Jazz & Wine. Una cosa que tú no sabías, ni yo tampoco. Vamos a ver. R se me involucró a mí. A mí, a mí, a mí. Cuando te estoy viendo aquí, no estamos entendiendo la cita. ¿Pero te queremos? R, J, R. No, no, porque él viene mi salte y dice, mira, te gusta el evento. Sí, está lo más chulo. Y dice, ah, prepárate que tú vas a ir. Y los conductores. Ah, pero qué bueno. Pero bien. Excelente. Vale. Me gusta, me gusta. Muy bueno, muy bueno. Involucrado, ¿no? Pero de verdad que sí. Sí, éxito con este primer evento. Ya vienen más. Recordar que el Comedy puede, como dijo Aniel, puede ir a cenar. Está fácil de llegar. Lincoln con 27 ahí en plaza. ¿Cómo es? Unicentro. Unicentro Plaza. Unicentro Plaza. La segunda esquina más famosa de la ciudad de la capital. Ahí puede ir. Ay, de la primera, no la pregunto. De verdad que sí. Éxito, aparte del Comedy, ustedes, ¿dónde lo pueden seguir? Las redes sociales para que la persona sepan. Y vayan escuchando los covers y todos los trabajos que ustedes hacen. Bueno, tenemos, estamos en Instagram con Marea Alta Jazz Group. Todo pegadito. Ahí pueden encontrar los videos de algunas de nuestras presentaciones. Principalmente las de los miércoles de jazz. del Hotel Barceló. Perfecto. Gracias de verdad, señores. Al regreso nosotros vamos a quedarnos aquí con Gilberto a probar el vino La Nena que trajo por aquí. Sí, pero así cualquiera. Así cualquiera. Sí, pero mira, de verdad que sí, el jazz. Ya yo me di un traguito del vino La Nena. El gusto de las doce. Que trae Gilberto en el día de hoy. Gilberto, vamos a hablar de este vino. ¿Va a estar allá en el Comedy o lo va a tratar de llevar? Hay otro vino que vamos a tener en el Comedy. Va a ser un Malbec. Va a ser un Malbec. Igual que este. Súper interesante. Igual que este. Te va a sorprender. Ah, ok. Háblame de La Nena, entonces. Traje La Nena hoy. Hoy está La Nena aquí con nosotros. Una nena chilena. Una nena chilena. Este vino viene de Chile. Ok. Y lo interesante y por qué lo traje es que es un Malbec. Y el que me está escuchando va a decir un Malbec de Chile. Chile se caracteriza por variedades como la Cabernet Sauvignon, la Merlot, Sauvignon Blanc, en vinos blancos, Chardonnay y Carmener, que es su uva icónica. Me encanta. Me encanta la Carmener. Entonces, cuando hablamos de Malbec, nos vamos para Argentina. Normalmente. Normalmente. Exacto. O para Francia, que no se llama Malbec, se llama Cote. Eso es otra historia muy larga. Entonces, quise traerlo para romper un poco, para hacer algo diferente y que catemos un vino chileno, Malbec. Vamos arriba. Ok. Entonces, se llama La Nena. Lo primero que vamos a observar en La Nena es el color. Sí. Lo ponemos en un fondo blanco a 40 grados. Pero nena, qué roja que estás. No, perdón. Y vemos que tiene mucho brillo. O sea, cuando el líquido no es opaco en la copa y me permite observar esa brillantez, me está diciendo que es un vino joven. Ok. Mientras más opaco es el vino tinto, ha perdido color. Por lo tanto, es un poquito más viejito. Para ahí lo aterrizar. Entonces, se ve rojo sangre. Exacto. Tiene mucha carga de color. La Malbec, de por sí, es una variedad que tiene mucha intensidad en color. Por lo que podemos observar un color rubí, capa media, media alta. O sea, que en cuanto a la capa, si tenemos un reloj y hacemos esto y no podemos observar bien la hora. Eso es un truquito. Espérate, me voy a prender esa pecha de vaina. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Empezamos con el truco. Si ve la hora bien. Permiso. Si ve la hora bien, ¿qué pasa con el vino? No se ve. Es un vino ¿qué? Es un vino con poca intensidad de color. Vino ligero en color. Si no la podemos observar bien, tenemos mucha carga de antocianos o de color. Señores, gustoso. Apréndase esa porque ya está bueno decir que está moviendo la copita y oliendo. Ahora cojan el reloj. Y si quieren. Sácame ese clip, por favor. Utilicen ese recurso. Ese recurso es bueno. Entonces ya me dio información. Pero y se lo es digital. Perdón. Bueno. Buena pregunta. Buena pregunta. Cojan un billete de dos mil. Uy. Buena. O sea que esa técnica aplica para. Es que lo que bebemos vino no usamos en lo digital. Error. Y si no, el diamante. El diamante puede. Si puede observarlo. También. Los cortes, los cortes. Oh, está tirando. Lo segundo que vamos a hacer es vamos a al aroma. Vamos a determinar los aromas que tiene, que tiene este vino. Lo primero es ciruela, mucha fruta negra. Si hemos olido alguna mora, algo de especias, pimienta, está muy presente ahí. Y recuerden que eso es el recuerdo que uno tiene de esos aromas registrados en su disco duro. Hiberto, esto se aprende. A identificar los olores en el vino. De hecho, hay un, vi que venden unos kits en Amazon. Correcto. Con diferentes olores para tú educar la nariz. O sea, no es decir que, ay sí, me voy a pimienta. No, no es que vuele a pimienta, pero el que sabe, se lo saca. Exactamente. Quiero aprender, quiero aprender. Por ejemplo, hay hinos que tú lo llevas a nariz y tú dices, bueno, me da humedad. Y te recuerda quizás a una habitación, cuando tú eras pequeño, que tenía humedad. Exacto. Yo tengo personas en Catas que me dicen a mí, mira, me huele a la habitación de mi abuela. Y se le hagan los ojos. Y se le hagan los ojos. Y yo, ¿pero por qué? Por los polvos, el maquillaje, el perfume ligado con la humedad de la habitación. Y eso transporta, el vino te transporta. Por eso es algo bonito. Sí, vamos a probarlo, que es lo que más le interesa a todo, ¿verdad? Claro. ¡Cabroso! ¿What? ¿Cuántas botones tú trajiste? Muy bueno. ¿Cuántas botones tú trajiste? Traje una, pero está cerca. Podemos ir a comprar. Es un vino que no se siente muy seco. Exacto. ¿Verdad? Mucha fruta. La acidez, muy bajita. La acidez es esa sensación que te deja como salivando. Y los taninos es la sequedad, cuando te secas mucho la boca. Este es un vino que está balanceadito, no me da tanta acidez, no me da tanto tanino, no me seca tanto la boca. Me da cuerpo, porque se siente. No es lo mismo tomarse un vaso de agua que tomarse un vaso de yogur. Esto se siente un poquito ya pesadito en el paladar. Y me está invitando a yo maridarlo con un pedazo de carne. Por esa densidad, por esa estructura, ese cuerpo que tiene, ese perfil frutal va a ir muy bien con una picañita, con un vacío. ¡Qué rico! Perfecto. Y con un jenio también. Muchachos. No. Con un vacío. Con un vacío. Con la boca llena. No perdonan. ¿Qué les pareció? Me encantó. Me encantó. ¿Ese se puede combinar con un buen queso? Sí, claro, también. ¿Con qué queso tú recomendarías? Yo le pondría algún manchego, todo lo que es queso duro. Sí, sí. Si fuera un cabernet con un cheddar, va súper, súper bien. Pero yo le pondría un quesito duro, un mancheguito. Un mancheguito. Tengo una llamadita. Buenas. Buenas. Sí, Harold, queso es bueno, como él dice, aprender, es otro mundo. Por ejemplo, yo soy del Napa, lo mío es Napa, Napa Valley. Y ese vino para mí es el mejor. O sea, esa finca. Y una vez salí con mi esposa y pido una copa de Caymus, pido dos para ella y para mí. Ella bebe primero que yo y le veo que pone los ojos. Y esto es lo que a ti te gusta, me dice yo. Es uno de los mejores vinos. ¿Cómo voy a sacar? Y yo lo pruebo. Y se ve que tenía ya suficiente abierto en la barra y ya tendió el sabor todo. Yo le digo a la mesera y ella está, no, que esa botella, que si yo qué. Tuvo que venir el dueño de ese tarán italiano. Y él nada más lo olió y dijo, tú tienes razón, tú sabes lo que estás reclamando. Y me mandó a buscar una botella y me puso una botella y es que ahí me se entera. Bien, así sea. Por saber de lo que estoy hablando. Claro. Qué bueno aprender y saber. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. A mí me pasa eso con la cerveza. Yo voy y me dice, sí, porque se fue la luz. Se cogeló, se cogeló y eso es lo que hay. ¿La va a querer? Un importante es ese punto que mencionó el señor anteriormente. Porque el que no sabe es como el que no ve. Correcto. Si tú estás en un restaurante, tú estás pagando tu dinero por una buena copa de vino o una buena botella de vino. Por eso, si pides la botella, te sirven un poquito primero para que tú evalúes la condición de ese vino. Tú evalúas en aroma si está correcto, lo pruebas y ya cuando tú entiendes que ese vino está apto para el consumo, tú le dices al sommelier. Sí. Y él prosigue a servir cada copa. Por eso se hace de esa manera. Mira, hace un momento tú dijiste que esto marida con carne y todo esto. ¿Se puede con chicharrón? Claro que sí. ¿Con carne? Claro. Sí. Claro. No importa que tenga mucha grasa. No. Mejor todavía. Te hace mazapata. Mázapata. Mázapata. El vino le corta esa sensación grasa que tiene el chicharrón. Hace un muy buen maridaje. Y es un vino frutal, que es lo que yo necesito para un chicharrón. ¿Y con longaniza? Con longaniza, como es fritura, ahí yo me voy con un espumoso. Me voy con un cava, un champán, un albindro seco o un vino rosado. Porque es algo frito. Una empanada, un yanniqueque, también. Que la gente piense que no. Que no. Exacto. Por eso que tú estás preguntando, la morcilla, la longaniza, el chicharrón, todo eso se puede maridar. El salami, no el salami tradicional dominicano, sino el italiano, los embutidos. Los embutidos. Tú puedes maridar tu huevito, salamito. ¿Mangucito? Sí, claro. Ahora yo tengo una pregunta, María Alta. Con ese vino. Ajá, vamos arriba. Dame un tema para ese vino. Ay, 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 ay. Y que él cante un chino. Salamucito, ¿no? Sí, es para que ella cante un pedacito. Una cosita. Se pega con un tema que, ¿cómo que se llama? ¿Pega con la nena? La nena, la nena. Pega con un tema de jazz que tú haces muy lindo, que es que empieza en do menor. Canta un pedacito. Canta un pedacito. Canta un pedacito. Vamos arriba. Señores, esto es sin pie. No, esto es improvisando. Se llama acapella. Vos se la vendo. Acapella quiere decir sin ningún tipo de instrumentación. Sí, mire. Every kiss, every hug seems to act just like a truck. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms. I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. I used to think your love was something that I could take or live alone. But now I couldn't do without my supply. I need you for my own. Oh, I can't break away. I must have you every day. As regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches. And I can't get free. You're getting to be a habit with me. You're getting to be a habit with me. ¿Vas a querer para llevar? Pero bien. Saboreate ahora. Pega con la nena. 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 Ahí va a hacerte esa pregunta. Estuve en las redes sociales. Ustedes te sale un troll tigre. Ahorita me salen cinco nenas más en Instagram. Pero estuve escuchando que hay una bodega, no recuerdo en qué país, que a los vinos le pone tipo de música como para el sabor y que le ha dado resultados. No recuerdo dónde que está con música. Supongo, los vinos tintos le vamos a poner jazz a este de Bossa Nova, pero tengo una llamadita para que me conteste. Buenas. Saludos, mi gente. Tengo dos preguntas. La primera es para Gilberto. Vamos allá. Que sí, por ejemplo, el precio del evento incluye la carta del vino, porque esta pregunta es muy importante y nadie la ha hecho. O sea, uno va, pagué mi entrada por mi evento, voy a disfrutar del jazz y puedo disfrutar el vino sin ningún otro precio. ¿Cómo sería eso? Y la otra pregunta para la joven, que tiene una hermosa voz. Pasa entera ella, porque wow, esa voz enamora cualquiera. Llegaste tarde. Esa pregunta se la responderíamos allá. Respondiendo, sí, la cata de vino como tal, el conversatorio que vamos a tener está incluido en los 600 pesos con una copa de vino de bienvenida. Güey, 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 espérate, 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 espérate. Tú me estás diciendo que la entrada en general es 600 pesos. Sí, señor. Incluye una copa de vino, la cata, jazz y comedia. Sí, señor. Está regalado. Regalado. Pero es que una copa de vino cuesta los 600, básicamente. ¿De quién es el subsidio? ¿De quién lo pone? Sí, exacto. El gobierno. Con bono gás el asunto. No, está muy bueno. Está muy bueno. De verdad que sí. Un ambiente muy bueno. El aire acondicionado está bueno porque aquí estamos en invierno, pero hace un calorazo, señores. Ahí usted la va a pasar súper bien. Una cenita rica, una comidita, perdón, una música espectacular, vinos muy ricos. Y comida también, comida. Sí, yo dije comidita. Bueno, conoce el lugar que lo conozca y se va a convertir en un punto donde la gente puede en cualquier momento visitarla. Claro, no solamente tienen que entrar ahí a buscar las actividades del Comedy Club y siempre van a encontrar algo que hacer. Recuerden que esto es el martes 23 de enero a partir de las 8 de la noche en el Comedy Club ubicado en Unicentro Plaza. Eso está en la 27 con Lincoln. Si te gusta la comedia, el jazz y el vino, que es una combinación perfecta como ya hemos aprendido en esta tarde, pues los invitamos a este evento. No se lo pueden perder con el grupo de Jazz Marea Alta. Los consejos sobre vino con Gilberto Gómez de Aftertaste y el humor del Comedy Club. El martes 23 a las 8 de la noche. Así es. Gracias, chicos. Gracias, Alberto. Gracias, María Alta. Gracias. Gracias, de verdad que sí. Nosotros vamos a seguir en este programa del día de hoy. El gusto. El gusto de las 12.